Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un pobre viejecito está llorando Sintiendo que la gente lo atropella Boca monedas entre sus manos Por Dios una limosna está pidiendo Es tanta la tristeza del anciano Que el llanto por su cara va cayendo La noche va cubriendo la barriada Y el pobre viejecito se hace frío Sentado con su ropa desgarrada Y el monte como siempre está vacío Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma La noche va cubriendo la barriada Y el pobre viejecito se hace frío Sentado con su ropa desgarrada Y el monte como siempre está vacío Y para toda la chica linda de Santiago Así va Y para el sello Son las rancheras De los regalones de la cumbia Arriba los carayos Y sigue así La noche va cubriendo la barriada Y el pobre viejecito se hace frío Sentado con su ropa desgarrada Y el monte como siempre está vacío Ya no quieres más abuelito Así no va ¡Uah!